Un jugador de baloncesto lanza un tiro libre Con un ángulo de 30 grados Respecto a la horizontal de una altura de 220 Sobre el suelo, ¿por qué velocidad? Esto es horizontal Adelante Es de 5 metros Y este está a 3.05 El A Entonces ahí está A 3.05 Esto está A 220 Adelante Y el ángulo es Pues ya está Joder, ¿cómo está la cámara ahí? Bueno De 220 a 3.05 Y 65 centímetros Vamos a ver cómo lo planchea yo Hay dos movimientos En el eje X Es un movimiento rectilíneo uniforme ¿Vale? Y en el eje Y Un movimiento rectilíneo uniforme Y un movimiento acelerado La velocidad en X Es V por el cero del ángulo Porque es el cateto contiguo ¿Vale? Y la velocidad en Y Que es la inicial Porque cambia Es V Que es la velocidad inicial Por el cero del ángulo ¿Vale? Entonces yo de aquí Puedo escribir la ecuación del movimiento X Igual a X inicial Más velocidad en X Por el tiempo ¿Ok? Un movimiento uniforme Así nos va a hacer las dos componentes Y con el módulo de esa la velocidad Que es una física Sí, sí Yo creo que lo hago esto con lente Pero eso va a ir bien Sí O sea, las dos componentes Y con el módulo de esa la velocidad Pero si esto es la componente X ¿Tú qué quieres hacerlo? ¿Con el módulo nada más? Y el módulo de ángulo Y el módulo de ángulo ¿Y a mí qué me pide? La velocidad Ah, ¿no? Y lo que no tengo es el tiempo Porque X lo tengo Ah, claro Y no tengo el tiempo X es 5 El espacio inicial Vamos a poner que es 0 ¿Vale? La velocidad inicial No la tengo Pero sí tengo el ángulo Y el tiempo Ya sé lo que me falta ¿Vale? Y ahora en el eje Y La velocidad en Y Que no sé si me interesa Es la velocidad inicial en Y Menos 10 por T ¿Sí o no? Sí Y luego el espacio en Y Igual a inicial Más velocidad por T Menos 10 Venga Vamos a poner que las leyes Igual Inicial es 2, 20 Pero si iniciales ni es V por seno de 3, 20 Por T Menos 5 de cuadrado ¿Sí o no? Y Y Sabemos cuál tiene que ser al final Que tiene que ser 3, 0, 5 ¿No? La voy a quitar Y esta tiene que ser 3, 0, 5 Entonces me queda 5 igual a ¿Cuánto va a haber Focionado de 3? 0, 6 Y Y 0,65 igual a 0,5 VT Menos 5 T cuadrado Fíjate que de aquí puedo sacar VT ¿Vale? VT sería 5 partidos Te da 5,7735 Y lo sustituyo aquí Me queda 0,65 igual a 0,5 Estos son trucos Para no tener que hacer Muchas cosas raras Con los números Buenas ¿Te puede? Todo delante Solo eso No sabe No había 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 ¡Gracias!